Bueno, más que un triunfo político, digo que más bien es una justicia que se le hace a los muchachos por responsabilizarlo de algo que no hicieron. Declaró Félix Pérez Lobato, representante legal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de que un magistrado de un tribunal unitario declarara infundados los cargos contra los 30 normalistas recluidos en el penal de Mil Cumbres. Entrevistado a las afueras de la penitenciaría, donde se hizo acompañar de decenas de estudiantes y familiares, Pérez Lobato señaló que una vez liberados los estudiantes, se reintegrarán de inmediato a sus clases y será la diligencia estatal centista quien determine las acciones a seguir. A pregunta expresa sobre el papel desempeñado por el gobierno estatal, el representante jurídico expresó que cada parte hizo lo que tenía que hacer y sostuvo que en la determinación del juez no existieron presiones políticas o extralegales. Alejandro Montiel, subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, flanqueado por media docena de custodios, acompañó a los 30 normalistas desde el interior del penal hasta el acceso del mismo, donde fueron recibidos por familiares, novias y amigos. Ya a las afueras, los estudiantes fueron recibidos con las clásicas consignas de presos políticos libertad, en medio de un ambiente de euforia, alegría y llanto. Afuera del penal, los camiones aguardaban a los perdonados para ser trasladados al centro de la ciudad con una gran caravana de autos particulares, para apostarse en el centro histórico, donde se encuentra el plantón en defensa de la causa magisterial y normalistas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.